Música Es un tipo que se nos metió en mi negocio, un colmado que yo tengo. Él nos rompió todo, se metió por delante. Él nos pecató de que en el negocio había cámara. Se llevó 20.000 pesos en efectivo, se llevó toda la bebida, todos los cigarrillos, se llevó los teléfonos de la recarga, la tabla de la niña se la llevó. Todo eso lo recogió él y lo echó en un cubo. Eso fue en la madrugada del sábado, como a la... En la madrugada del viernes, amanecía sábado a las 4 y 40. ¿Dónde? En la Castillo Arriba, se quedó de Quimarte, 202, colmado joven. ¿Cómo se robó los robos? ¿Cuál se hacen? Bueno, pues allá hay muchos ladrones que andan acabando, robando. ¿Ese individuo, cómo se llama él? Él le dice Junito. Junito le dice... ¿Esa persona que no se porta en la zona? Es que yo realmente no lo conozco. Yo lo conozco de vista. ¿Cómo se pertenece del robo? Porque los vecinos, cuando se dieron cuenta, a las 6 y pico de la mañana, fueron a buscarme donde yo vivo y me dijeron, se te me dieron a robar en el colmado. Cuando yo me percaté de la situación, yo bajé aquí, me acudí al cuartel, vine al departamento de la DICRIN, ellos subieron conmigo, levantaron los hechos y todo, buscamos en la cámara y de una vez ahí cogimos la evidencia. ¿O la tiene la zona en su sobra? Él sí tiene la zona en su sobra. Para el Seitón, Vista San Francisco, lo tiene en su sobra totalmente. ¿Qué le piden entonces a las autoridades? Que se haga justicia y que me... y yo quiero recuperar todo lo que me llevo, porque se llevó 40 mil y pico. ¿En efectivo? Se llevó 20 mil pesos en efectivo y en mercancía se llevó 20 mil y pico más. ¿Está preso? Se llevó mi teléfono de la recarga y dinero de la recarga, se llevó la tarde de la niña que vale como 10 mil pesos y todo eso. Y son mucho más. ¿Está preso? Ella está aquí preso, sí. ¿Cómo que le llaman a él? Él le dice Yunito. Ya si quieren el nombre de él, ustedes le preguntan a la policía. ¿Dónde fue eso? En la Castillo Arriba, aquí en Marte.